Hola, hola, mi nombre es Imara y hoy les traigo un video súper sencillo de qué es lo que como durante todo un día en una dieta baja en carbohidratos o una dieta keto. Para mí me gusta decir más que es una dieta baja en carbohidratos porque a veces consumo camote pero pues todo lo hago un poquito medido ya no soy tan estricta como cuando recién empecé y eso es porque ya bajé a un peso donde solamente me quiero mantener y quiero disfrutar también de mi vida y de la comida así que eso lo que cocino para toda mi familia y también pues no pienso estar en una dieta keto por toda mi vida porque pues quiero disfrutar un poco más nunca voy a probar productos refinados o demasiada azúcar pero si me gusta el camote me encanta el jitomate y productos que son pues realmente naturales así que pues esta es como yo la sigo es súper fácil y es una dieta baja en carbohidratos a la mexicana porque no me privo absolutamente nada solamente de productos refinados y de azúcar así que vamos con el vídeo algo que les quiero mencionar también es que hago ayuno intermitente y esto solamente lo hago por 14 horas porque me dijeron que por 16 horas para las mujeres nos puede afectar el sistema hormonal así que ayer a mi última comida fue a las 7 de la tarde ahorita son las 7 43 me voy a tomar mi café y este si le puedes si le agregas a mantequilla o crema espesa puede que quebre tu ayuno pero como yo me voy a ir al gimnasio entonces necesito un poquito de grasa para que no me dé hambre y me mantenga un poquito más llena y tenga más energía así que les voy a mostrar cómo hago mi por café muy fácil y delicioso alguien quiere jugar quiere su ensalada hay conejo me está distrayendo de hacer mi vídeo al levantarme por la mañana en cuando abro mis ojos doy gracias a dios que estoy viva y después me tomo mis cápsulas de vinagre de manzana tengo desde el 2011 tomando vinagre líquido en agua pero honestamente ya no puedo ni olerlo así que gracias a dios existen las cápsulas y están muy económicas las venden en todas las walmarts pues aquí ya tengo mi licuadora y la voy a poner en ceros agregó mi café después 15 gramos de mantequilla o una cucharada esta pera enseguida esto es opcional a mi me gusta agregar colágeno y solamente es una cucharadita y este lo venden en costco y después 15 miligramos de mc oil y este también lo venden en casco y me encanta porque éste no se tira o puede ser una cucharada sopera como no quiero estar lavando todos los días gracias entonces me hace muy fácil nada más pesar lo que agrego a mi café y después siga al gusto y vamos a moler esta riquísimo este café sale cremosito y te recomiendo que si encuentras mantequilla allí es mucho mejor que la mantequilla de aquí y este es mi pre-workout para irme al gimnasio para hacer un poquito más de musculo pues acabo de llegar del gimnasio y me gusta esperarme 30 minutos para tomarme mi proteína y aquí ya tengo una taza de leche de coco con hielo y la proteína en polvo se la compré en amazon porque me la recomendaron y está riquísima ese es el nombre y les quería explicar que la leche de coco me gusta muchísimo porque está más espesita esta la compré no es endulzada y es baja en carbohidratos solamente tiene dos carbohidratos por taza pero lo que más me gusta la leche de coco en lugar de la de almendra es de que esta tiene 4.5 gramos de grasa lo cual me ayuda a mantener mi más llena como les digo mi dieta es alta en grasa baja en carbohidratos así que pueden usar la que ustedes gusten las dos está bien pero mi preferida es la de coco la batimos un poco y lista cuando tengo proteína de coco la cual es mi favorita solamente me la tomo así batida pero cuando es de chocolate a veces no tengo tiempo de comerme mis hojas verdes así que agrego todo esto a la licuadora lo muelo y así tengo mi proteína y mis grains ya juntos y no me tengo que preocupar después de comerme una ensalada para el almuerzo voy a hacer un omelette y esto voy a hacer con dos huevos y esto siempre trato de consumirlos orgánico por lo menos si no puedo comprar otras carnes orgánicas a los huevos siempre los compro orgánicos y a dos pedacitos de tocino y toda la grasita extra yo la guardo para la siguiente vez que vaya a cocinar yo sé que mucha gente se va a sorprender pero esta es grasa natural y la grasa no es lo que nos hace más gorditos sino son los carbohidratos todos los días le pareo a mi almuerzo para así no dejadar así quedo mi omelette para mi almuerzo y le agregué salsa de molcalgete y un poquito más de grasa buena que el aguacate y fue todo lo que tenía y un poquito de queso así que después de mi almuerzo hasta las 3 de la tarde vuelvo a comer los carbohidratos que yo agrego a mi comida si es que mi platillo no fue muy grande y con demasiados vegetales agrego 100 gramos de cualquier tipo de berries que tenga a la mano y eso es porque las berries son las que menos carbohidratos tienen y menos azúcar así que si no tenemos una pesita la podemos medir que sea una taza medidora o 100 gramos con mi almuerzo siempre tomo mis suplementos que es una multivitamina una omega 3 el suplemento de D3 y estos tomo 2 y las personas que están en una dieta cetogénica es bien importante consumir o tomar perdón potasio y esto es porque el cuerpo no retiene líquidos se salen todo el sodio de nuestro cuerpo y nos sentimos cansados, atárgicos, nos duele la cabeza hay varios síntomas y por el primer mes yo lo tomé después lo descontinué pero siempre estoy segura de que estoy consumiendo sodio me mantengo muy muy hidratada durante el día es súper importante y si sientes algún síntoma la vuelves a tomar o siempre la tengo a la mano pues ya son las 3 de la tarde tengo muchísima hambre y mi familia también y voy a preparar un platillo súper fácil, rápido y fresco esto es porque afuera está a 106 grados y no quiero que se me caliente pan mi cocina así que voy a hacer una ensalada de pollo con un pollo rostizado que yo tenía del día de ayer y algunos otros ingredientes que me encontraría a la mano pues esta es mi ensalada, aquí está el pollo y siempre me aseguro de consumir 20 gramos de proteína tengo todo lo que es mi lechuga, mis hojitas verdes siempre mi aguacate le puse un poco de queso mozzarella y muy poquito queso de cotija después le agregué un poco de una salsa de aguacate que tenía allí y también una salsa de pico de gallo así que algo súper sencillo, rápido y no vamos a gastar tiempo y lo vamos a disfrutar después de mi comida viene mi parte favorita que es una fat bomb y es una bombita de grasa esta está hecha de cocoa y casi se está derritiendo tengo la receta y se las voy a dejar aquí arriba en el link y eso me ayuda a mantenerme satisfecha a las personas que están en giro o en una dieta baja en carbohidratos es bien importante también consumir grasas buenas después me tomo mi suplemento que es el omega 3 y la extra balance que este nos ayuda para amigurar el estrógeno en las mujeres y prevenir el cáncer de mama pues bien son las 6 y media de la tarde estoy lista para comer y este es mi platillo de hoy que es un pollo en chipotle y este aquí son mi proteína que viene siendo el pollo como les digo siempre trato de comer 20 gramos de proteína o 4 onzas y aquí tengo mi arroz de coliflor este cuenta como una porción de vegetales y aquí agregue solamente un poco de ensalada solamente le voy a poner limón y sal y listo para el postre tengo una riquísima bona este le llamo churrodona tampoco no he puesto la receta pero este es bajo en carbohidratos tiene un poquito de caramelo este es sin azúcar está un poco alto en carbohidratos pero solamente con que le pongas un poco no importa así que vamos a disfrutar de nuestra cena y de nuestro riquísimo postre la dona yo ya la tenía hecha de hace unos días así que cuando hago algo trato de hacer bastante para siempre tener comida hecha a veces que no quiero cocinar y solamente agarro lo que me sobra de otros días y por último con mi cena me tomo mi magnesio el que más recomiendan es el magnesio melate porque tiene mayor absorción este lo compré en costco porque el otro se me terminó y no me llegó a tiempo así que pero también es bueno y esto me lo tomo regularmente todos los días con mi cena por la noche porque me ayuda a dormir bien y te ayuda a tener una mejor relajación física y mentalmente también te ayuda con la salud cardiovascular el descenso de azúcar fortalece el sistema inmune mejora el sueño mejora la función cerebral muscular y nerviosa la salud de los huesos mejora la digestión y tienes menos riesgo de migrañas así que para mí eso de las migrañas wow antes me daban muchísimo pero como mi cuerpo lo mantengo desinflamado así que cero migrañas yay cada año hago un ayuno de tres días con caldo de hueso y tuétano les voy a dejar aquí el video y también yo soy mamá de cuatitos a mis 23 años me embaracé y pesaba 115 libras al octavo mes pesaba 200 libras así que después de mi embarazo venieron muchísimos desbalances hormonales los cuales me impiden mantenerme sin estarme cuidando es algo bien difícil pero como les digo gracias a esta dieta o ese estilo de vida todo se me ha mejorado se me ha balanceado me siento mucho mejor lo que jamás nunca había podido bajar en estos casi ya 11 años fue el estómago me dijeron que solamente cortándomelo se me iba a bajar el estómago mi estómago me llegó a pegar a mis piernas así que fue algo traumante pero hoy me siento más segura de mi misma más saludable la parte del estómago fue la que más difícil se me hizo bajar esto los love handles que les llaman pero ahora de verdad está súper comprimido pegadito y les voy a enseñar a ver si se mira como quiero ver que no me pegue aquí y se me hizo por fin ya cintura así que de verdad espero esto las entusiasme las motive y empiecen ya con su nueva dieta o estilo de vida trátenlo por un mes de verdad los cambios y todo lo que traen a los beneficios les va a encantar pues este fue un día súper sencillo en mi dieta baja en carbohidratos cuando recién empecé hace casi ya un año empecé con la dieta Kiro todo lo pesaba lo medía mis porciones exactamente las hacía en cada platillo sabía todo lo que iba en mi cuerpo es un poquito complicado pero a hoy como ya bajé mucho de peso pues ya vivo una vida más relajada ya no mido no peso nada más que la proteína y trato de siempre eliminar todo lo que sean carbohidratos y azúcar o los granos y productos retirados so eso es algo que ustedes tienen que investigar por su propia cuenta porque yo no soy una doctora no soy una nutrióloga y no sabría decirles exactamente para su peso y su cuerpo que son las porciones que necesitan así que les recomiendo que lea libros o miren videos en youtube podcasts lea libros de doctores pero pues de verdad yo les recomiendo esta dieta eliminar tan solo todo lo que les digo que son los carbohidratos refinados el azúcar los granos es algo que de verdad me ha cambiado la vida la forma de que no tengo migraña se me fue también el asma este año no tuve absolutamente ningún tipo de alergias mi cuerpo lo siento más desinflamado bajé de peso duermo mejor y son muchísimos beneficios los que trae estos tipos de pues no son para mí ya no es una dieta sino es un estilo de vida también les quería decir sobre el ayuno intermitente cuando recién comencé comencé empecé con 11 horas después subía 12 horas o poco a poco fui aumentando una hora más en el ayuno hasta que mi cuerpo se acostumbró a estar sin comer por 14 16 horas como les digo para las mujeres es recomendable 14 horas así para que no nos afecte el sistema hormonal pero pues si te sientes bien haciendo 16 horas pues perfecto tienes una ventana de 8 horas para comer y ayunas por 16 horas pero no lo traten de hacer todo quiero una dieta baja en carbohidratos con ayuno intermitente así como de un día para otro porque de verdad no el cuerpo no lo resiste es difícil así que todo poco a poco pueden ir eliminando todas las cosas como digo productos refinados carbohidratos y empezar poco a poco el ayuno intermitente 12 horas y vas incrementando cada tercer día o cada semana de verdad se los recomiendo voy a hacer más videos de que es lo que como en un día o cuando salgo a comer en restaurantes cuando estoy de vacaciones que es lo que hago super sencillo es nada más saber escoger que es la comida real así que espero les haya gustado este video y nos vemos para la próxima bye